Estamos trabajando para que te conviertas en un aliado de nuestra Policía Nacional. Y esto no es solo un deseo, son acciones que se materializan a través de nuestro encuentro comunitario y la integración de los cientos de niños, niñas y adolescentes de la Policía Juvenil Comunitaria, a quienes hemos capacitado como gestores sociales en todo el territorio nacional. Además, las relaciones cercanas con los líderes de cada localidad del país. Así, nuestra Policía Nacional se transforma. La cita es este próximo jueves, a partir de las 6 de la tarde, en nuestro live, conoce a nuestra Policía Redet a través de YouTube y Facebook Live, donde el director de la Policía Comunitaria, Coronel Jacobo Mateo Moquete, hablará sobre las relaciones que está creando la institución del orden, además de responder todas sus preguntas. Así que ya lo sabes, te esperamos para que interactúe con nosotros y sigamos construyendo una República Dominicana más segura. Y le damos gracias a nuestra Policía, que le hizo una promesa y la cumplió. Como siempre, contamos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!